Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os enseño otra bola de navidad, en este caso con papel de seda en color rojo. Para hacerla necesitaremos una bola de porespan, un punzón, papel de seda, un recipiente, pegamento, una tira para colgarla y un palo o palillos de madera. Lo primero que vamos a hacer es cortar una hoja del papel de seda, pero probablemente necesitaremos otra casi entera. Gracias por ver el video. Como estáis viendo en el video, cortamos hasta quedarnos con un rectángulo. Y después vamos a hacer cuadrados de 3 o 4 centímetros, pero sin necesidad de medir nada ni de que queden perfectos. Antes de nada vamos a usar el punzón para hacer unos agujeros. No les hagáis muy separados porque si no se verán trozos blancos de la bola. Aunque si queda alguno no os preocupéis que podemos rellenarlo al final. Cuando vayáis haciendo la bola veréis los juntos que los necesitáis. En un recipiente echamos pegamento, en mi caso voy a utilizar taquiglue, pero podéis utilizar cola blanca. Cogemos un cuadrado y con ayuda de un palo o palillo de madera al que recomiendo cortarle la punta para no romper el papel de seda, le ponemos en el centro del cuadrado y subimos los extremos hacia arriba, como estáis viendo en el video. No hagáis mucha fuerza con el palo porque si no podréis romper el papel. Si notáis que el palo está muy pegajoso y no se queda el papel en el agujero, podéis o bien untar el palo en polvos de talco o cambiar el palo por uno nuevo. Podéis usar palillos que son más económicos. He de decir que se tarda un rato en hacer la bola, pero el resultado la verdad es que es muy bonito. Vamos rellenando toda la bola intentando que al agarrarla no aplastemos mucho papel de seda. Vamos a poner la tira para colgar en el árbol, en mi caso en color dorado. Por último, para darle un toque más navideña, vamos a usar billantina y perfect pearls en color dorado. ¡Suscríbete al canal! Con un pincel damos pequeños toques hasta que nos guste el resultado y la dejamos secar. Si queréis podéis colocarla en un palo para que sea más fácil de manejar y permite que se seque mejor por todos los lados a la vez. Si veis que queda muy aplastada, con ayuda de un palillo podéis ir levantando suavemente el papel. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, como siempre podéis dejármela en los comentarios. Antes de despedirme, me gustaría dar las gracias a todos los que os estáis suscribiendo a mi canal. La verdad es que me hace mucha ilusión. Así que nos vemos muy pronto. Un beso muy grande.